A veces se nos olvida Que no más hay una vida La muerte es muy abusiva Porque llegan y no te avisan Que lindas son las mujeres De veras que bella seré Yo soy muy afortunado Mujeres no me han faltado Que vida está mi vida La que he vivido yo Que lindas borracheras Hasta luz del dolor Que vida está mi vida La que he vivido yo Mi vida al cien por ciento No me quejo de Dios A veces se nos olvida Que no más hay una vida La muerte es muy abusiva Porque llegan y no te avisan Que lindas son las mujeres De veras que bella seré Yo soy muy afortunado Mujeres no me han faltado Que vida está mi vida Que vida está mi vida La que he vivido yo Que lindas borracheras Hasta luz del dolor Que vida está mi vida La que he vivido yo Mi vida al cien por ciento No me quejo de Dios Que vida es muy ab expenditure Que vida está mi vida De la vida Que vida está mi vida Tyo